El Centro Comercial Mayales Plaza recibió un reconocimiento por parte de la Asociación de Centros Comerciales del País por su desempeño ambiental. Esta certificación es una demostración del compromiso del Centro Comercial en esta materia. Muchas veces existen y de hecho cuando planteamos el desarrollo de esta certificación, veíamos muchos centros comerciales que desarrollaban acciones y acciones desde diferentes aspectos. Creíamos en la necesidad de articularlo desde el desarrollo de una metodología clara, basada por supuesto en todo el cumplimiento normativo, pero también en las necesidades y características particulares de la actividad que se desarrolla en los centros comerciales. Por eso desarrollamos y diseñamos toda esta metodología junto con el ICONTEC para poder evaluar la totalidad de esos criterios y establecer un concepto que siendo absolutamente objetivo nos permitiese certificar y dar fe del cumplimiento que un centro comercial, en este caso Mayales, tiene frente a todos estos aspectos y criterios ambientales. En esta auditoría mostramos toda la gestión ambiental que venimos realizando desde el año 2023 y gracias al resultado obtenido, que fue un 96% de cumplimiento de todos los ítems evaluados, se nos concedió nuevamente el sello ambiental en categoría más alta, la categoría oro. El año pasado cuando les hacíamos entrega por esta misma época era en categoría oro, que es la máxima categoría, con 90% de los criterios obtenidos. En este caso les estamos haciendo entrega de la recertificación con obtención del 96% de los criterios, lo que muestra no solo que el centro comercial ha mantenido sus programas, sino que ha avanzado y ha evolucionado mucho más en todo este proceso con la conciencia y con la convicción de la necesidad de continuar trabajando en disminuir los impactos ambientales, en crear conciencia y en, por supuesto, desarrollar acciones que permitan el uso eficiente de los recursos.